Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Hoy como nunca Masters, hay múltiples frentes de contenidos de Star Wars que están por estrenarse o que ya están produciéndose para de aquí hasta el final del 2023. Y esto claro, en contenidos tan diversos para la televisión como las dos temporadas de Andor o la temporada 2 del Bad Batch, o también la serie live action de The Acolyde o inclusive proyectos de películas de Star Wars que hemos escuchado, y que están en puerta por medio de diversos creativos. No obstante, también estamos a nada del Disney Plus Day y de la D23 Expo de Disney y el próximo fin de semana Masters. Unos cuatro días que serán bastante intensos donde la dueña de Star Wars nos traerá muchas revelaciones del futuro de esta marca y de otras que tiene como Marvel. Así que esto también está elevando el hype de cara al estreno de la serie de Andor, porque seguramente ahí nos traerán muchas e importantes jugosas noticias para la saga estos próximos días fuera de las revelaciones extras que nos traerán. Es por eso y ante todo lo que ha sucedido en los últimos días, que revisaremos las cinco más importantes noticias que tienen que ver con las series y las películas futuras de Star Wars, inclusive claro, con una breve actualización en los videojuegos. Así que en primer lugar arrancamos con una breve miscelánea de dos que tenemos, ya que es sobre los videojuegos en ese que está desarrollando el estudio Ubisoft, uno que sería sobre el mundo abierto en Star Wars y que llegará en unos cuantos años más, Masters. Aquí sobre este tema no fue otro que el mismísimo Moff Gideon en persona, es decir, Giancarlo Espósito, en la Fan Expo en Canadá quien reveló que el escritor de Far Cry, es decir, Navid Cavari, quien hizo recientemente el Far Cry 6 donde Espósito es el villano principal, que justamente este personaje será el escritor de la historia del juego del mundo abierto de Star Wars que desarrolla ahora mismo en Montreal el estudio Ubisoft. Ojo, Masters, que este creativo ha escrito grandes piezas de los videojuegos como Far Cry 5, 4 o también Splinter Cell Blacklist. Así que esto nos habla, Masters, que estamos en buenas manos del lado de este creativo para este videojuego que hará Ubisoft y Lucasfilm Games del cual se sabe muy poco. Es así que en esta segunda noticia en las misceláneas, estamos escasas dos semanas del estreno mundial de Andor en Disney+, con tres capítulos simultáneos en esa plataforma de los 12 totales que tendrá la temporada 1, a liberarse esos tres episodios el próximo 21 de septiembre, Masters. Y con esto también el marketing se ha acelerado, Masters, con más presencia de Diego Luna, su protagonista en diversos medios, pero también con nuevos spots comerciales que nos dan nuevas imágenes del nivel de conflicto que tendremos, así como los nuevos planetas o personajes claves que tendremos como Saw Gerrera, Red Luthien o la senadora Mon Mothman. Y junto con esto también tenemos el póster oficial final de esta serie, donde es muy claro aquí todo el reparto que tendremos, salvo con los cameos sorpresas que aún están por llegar. Pero también con Andor Masters estando ya en la antesala del Disney+, de hecho el próximo 8 de septiembre, donde ahí se liberará también el detrás de las cámaras de la serie de Obi-Wan Kenobi, y donde habrá más liberaciones sobre Disney+, dando así el banderazo de salida de la D23 Expo esta misma semana. Entre el viernes 9 de septiembre y el domingo 11 de septiembre, Masters, esto nos confirma pues que Andor seguramente tendrá más noticias y revelaciones en los próximos días, y sobre todo un papel preponderante en la D23, donde seguramente veremos en el escenario a Diego Luna y a Tony Gilroy precisamente para promover la serie. Y esto seguramente nos dará la posibilidad el sábado 10 en el panel de Star Wars de ver muchas más escenas de Andor y hasta quizás otro trailer o más clips, todo pues con el fin de levantar el hype de la serie de Andor, pero claro, esta serie de Star Wars no se irá sola en la D23 Masters, no. Y esto nos lleva justo a nuestro punto 3 con las cosas que podemos esperar en esta convención de Disney, ya que la D23, si lo recuerdan años antes, nos reveló justo antes de la cochina pandemia el regreso de Ewan McGregor para la serie de Obi-Wan Kenobi, o también la presentación de la serie de Andor con el mismo Diego Luna ahí en la D23. Así que seguramente para esta edición vendrán más revelaciones para esta nueva edición ya pasando la pandemia. Y ojo, que fuera de algunas noticias de Andor Masters, hay algunas cosas que personalmente yo espero que tendremos en la D23, como puede ser una actualización de diversas series de la saga, o también de otro tipo de contenidos de Star Wars tras la celebration que vimos en mayo en Anaheim, de la cual de esa celebración ya pasó tiempo suficiente. Y anótenlo aquí en sus agendas, Masters, ya que Lucasfilm tiene confirmado un panel con sus novedades el próximo sábado 10 de septiembre a las 12 del mediodía a tiempo del centro de México. Así que se dará un par de horas más adelante en el resto de los países de América, y a las 7pm hora de España. Y ahí pues durante dos horas en la D23 en su escenario principal, nos tirarán las novedades de Marvel, de Star Wars y de 20th Century Studios, que era antes pues la Fox. Así que seguro ahí veremos novedades de Lucasfilm como con Andor, pero como una especulación responsable de mi parte, Masters, estas son algunas de las cosas que creo que veremos ahí, Masters, y por lo menos tengo 7 predicciones o cosas que podríamos ver aquí que serán importantes para el futuro. Pero claro, podríamos ver ahí en la D23 algo extra de Andor con todo su reparto, que seguro incluirá un tráiler o una escena sorpresa, o más detalles de la futura temporada 2 y su reparto, fuera también de alguna escena exclusiva para asistentes. En segundo lugar, y lo clave para el resto del 2022, es que también podremos tener ahí un tráiler, un póster y una fecha definitiva para el estreno de la temporada 2 del Bad Batch, la cual por el momento no tiene una fecha en concreto, tras haber movido a Andor unas cuantas semanas, Masters. Así que mucho ojo con Bad Batch porque tendremos novedades este mismo fin de semana. En tercer lugar, aquí lo divertido empieza. Ya que creo que Lucas 1 y Disney, como ya lo hicieron en la Celebration, se reservarán cosas exclusivas para los asistentes en Anaheim en la D23. Así que quizás ahí tengan nuevos adelantos con escenas distintas del Mandalorian 3, y también de lo mucho que se ha grabado de la serie de Ahsoka, que ahora mismo están en postproducción y esta última aún en rodaje. Vaya, todo de forma muy similar a como pasó en la Celebration de hace unos meses atrás. Así que definitivamente se les verá por ahí a Jon Favreau y Dave Filoni para traernos algunas novedades. En cuarto lugar, entre estas predicciones creo que tendremos más revelaciones de proyectos que sabemos muy pero muy poco sobre las series live action. Y con esto me refiero a los casos en concreto de las series que se anunciaron unos meses atrás y de las cuales pocos sabemos, como Skeleton Crew que ahora mismo está en rodaje ahí en California, que es donde se dará pues la D23. Y creo que por eso pues la D23 Expo será el escenario perfecto para presentar a los niños de esa nave perdida del Skeleton Crew, los cuales serán los protagonistas junto con el mismísimo Jude Law en esta serie. Y ahí también podrán estar Christopher Ford y John Watts, al lado de Dave Filoni y Jon Favreau presentando más de esta serie. Para traernos así, Concepts Art son más imágenes de esta serie, y por qué no una sinopsis oficial, porque no sabemos aún de qué rayos vaya a ser esta serie, que en realidad es un spin-off del Mandalorian. Únicamente pues sabemos que es una aventura de adolescentes que están perdidos en la galaxia. En quinto lugar, lo mismo pasaría con la serie de The Acolyte, trayendo de vuelta a Mantla Stenberg que será esa aprendiz de Seed, y a Leslie Headland que es la showrunner para darnos más detalles de su rodaje, el cual se dará a finales del 2022, y también por qué no pistas de lo que podríamos ver en esta serie, Masters. Una serie que es bastante esperada por ser la primera que nos va a contar una perspectiva de un aprendiz oscura como de los Seed. En sexto lugar, entre las cosas que podríamos ver en la D23, está claro uno o dos anuncios bomba que pueden ser lo más importante de esta expo, que se estén guardando las fuentes oficiales sobre una serie que aún no esté confirmada por el momento, pero que ya han mencionado en el pasado varios insiders. Y en este caso en concreto, yo me decanto por dos potenciales series que podrían anunciar. Por un lado, la temporada 2 de Obi-Wan Kenobi, y por otro lado, la temporada 2 del libro de Boba Fett. De estas dos Masters, insiders respetables como Making Star Wars o Daniel RPK han hablado respectivamente, y hasta las cuentas oficiales de Disney han insinuado que podremos ver algo de Boba Fett en redes estos días. Lo cual claro, hace mucho sentido, porque sabemos que la historia de Boba Fett continuará como un capo criminal tras el Mandalorian 3, y también ya hemos escuchado de una potencial temporada 4 del Mandalorian, con fechas potenciales para este mismo año de parte de Production Weekly, que bien podría ser una nueva temporada de Boba Fett. Similar pues a como se dio el anuncio del libro de Boba Fett que originalmente todos pensábamos que sería la temporada 3 del Mandalorian. Así que quizás aquí se venga una sorpresa de Jon Favreau y de Filoni, fuera de que también Star Wars necesita levantar el hype en sus series live-action, como podría ser una gran confirmación de que Kenobi está de vuelta en una temporada 2, siguiendo así las múltiples subtramas de la serie del Maestro Jedi que podrían estar en puerta. Finalmente, en el lugar 7 entre estas predicciones de la D23, podemos tener una actualización de los filmes de Star Wars en los cines, porque por un lado sabemos que Taika Waititi está escribiendo su filme, y se supone que este creativo grabará su película durante el 2023, pero no sabemos nada más de personajes, eras o tramas. Esa pues la de Waititi será la siguiente película de Star Wars en los cines, y aún no tiene una fecha de estreno concreta, porque bien puede ser para 2024 o 2025. Fuera también de que esta expo podría traernos una actualización de la película The Rogue Squadron de Patty Jenkins, de la cual se ha sabido muy poco en el último año, y que tuvo problemas iniciales en su primera iteración de guión, así que por ahí podría darse también algunas sorpresas. Así que de esas 7 cosas o predicciones, yo espero poder ver un par o al menos algunas de esas durante la D23 este mismo fin de semana, Mastis. Esto claro pues como una especulación responsable de mi parte, así que seguramente el próximo fin de semana la cosa estará movidita, y al mismo tiempo pues nos darán varias revelaciones y sorpresas que por el momento no vislumbramos. Pero justamente, hablando de nuestro cuarto tema, hablando de las series futuras live action que Star Wars nos traerá, y que se producirán en este mismo 2023, para verlas en algún punto del año 2024, porque ya sabemos que las tres que serán en el 2023, serán Mandalorian 3, Ahsoka y Skeleton Crew, aquí pues en este cuarto tema tenemos un importante aporte de la serie de Diacolite, de la cual recientemente hicimos una jugosa filtración de parte de su trama de una fuente bastante confiable. El punto es que gracias al sitio de Berkshire Live y al inglés Bespin Bulletin, ahora sabemos que ya ha comenzado la preproducción de la serie de Diacolite allá en Sheinfield en Inglaterra, esto pues en unos nuevos estudios que usará Lucasfilm en el viejo continente, porque también recordemos que a final de este año, también ahí en el Reino Unido, grabarán al mismo tiempo Diacolite como la temporada 2 de Andor. El punto es que esta fuente ya nos está mostrando fotografías del set de producción, el cual se está montando ahora mismo en esos estudios, y que es en realidad un pequeño pueblo, que por el momento aún no tiene mucha forma más de ellos. Pero según la fuente se supone que Star Wars en estos nuevos estudios será uno de sus primeros clientes para rodar ahí, porque en esos estudios solamente hay 4 etapas completadas, y se tiene planeado según el Bespin expandirse hasta 18 etapas en los próximos años, unos estudios pues que podrán ser habituales para el futuro de Star Wars. Y de acuerdo con las autoridades locales allá en Inglaterra, según cita la fuente, la serie de Diacolite comenzará a grabarse justo en el mes de octubre, tal cual lo mismo reportado por Production Weekly antes como ya lo habíamos hablado aquí en este canal, Máster. Y se tiene planeado que la serie de Amantla Stenberg, siguiendo a un aprendiz de los Sith 100 años antes a los eventos de la amenaza fantasma, esté en rodaje por varios meses entre octubre del 2022 hasta mayo del 2023, así que el rodaje puede extenderse por lo menos hasta 8 meses. Así que esto nos asegura, Máster, que esta serie producida por Leslie Headline, la cual seguramente contará las historias de los precursores de Dark Plegies y Dark Sidious, que esta pues se estrenará definitivamente en el 2024 en Disney+. Y seguro además de cualquier revelación que llegue en la próxima D23, definitivamente creo que veremos mucho más de Diacolite en la Celebration de Londres del próximo abril del 2023, cuando esta serie ya esté a finales de su rodaje. Pero en nuestra última nota, el que tiró la casa por la ventana, en una verdadera masiva noticia al respecto de las futuras películas de Star Wars en los cines, no fue otro que el amado y a la vez odiado director de los últimos Jedi, Rian Johnson Astiz. Ya que el buen Rian tuvo una entrevista en exclusiva con la revista Empire, donde ahí habla de esta serie de películas de Nights Out, que el creativo está produciendo ahora mismo después de la primera que hizo. Una serie de películas que protagoniza a Daniel Craig como un detective. El punto es que en esa entrevista tuvo una declaración hablando de su trilogía de películas de Star Wars, de las cuales pocos se han hablado por años. Unas cintas que este creativo asegura, no están muertas, Máster. Sí, así como lo oyen, Máster, ya que esta trilogía de películas que se confirmó casi un lustro atrás sobre una temática desconocida desde el estreno de los últimos Jedi, Lucasfilm pues jamás la canceló pese al deseo de algunos fans. El punto es que en esta entrevista Rian Johnson ha abierto, como siempre ha sido, de unas declaraciones bastante interesantes y jugosas, donde este creativo dice que tras cinco largos años, ha llegado también a apreciar más que nunca lo que hizo en la escritura y la dirección de los últimos Jedi. Pero la clave en realidad de esta entrevista es que el creativo reveló que en realidad ese hecho de que no haya concretado en realidad su trilogía ya firmada con Star Wars es porque en realidad él no ha tenido tiempo porque ha estado muy ocupado en otras cosas como por ejemplo haciendo Knives Out. Incluso Rian Johnson reveló la buena relación que tiene con Lucasfilm y sus cabezas, porque él siempre ha sido un tipo calmado y de mucha colaboración, claro. Incluso en esa entrevista dijo, mostrando su corazoncito, que si esa trilogía no llega a suceder, eso le terminaría por romper el corazón. A lo cual Rian Johnson declaró lo siguiente en esa entrevista con la revista Empire sobre su trilogía. Me he mantenido cerca de Kathleen Kennedy y nos hemos reunido a menudo y hablamos de ello. En este momento es solo una cuestión de calendario y de cuándo puede ocurrir. Se me rompería el corazón si no se concretara, si no pudiera volver a esa caja de arena en algún momento. Es con esto más desde la propia voz de Rian Johnson, el cual cita a la jefa de Lucasfilm, quien nos dice pues que los dos están en contacto constante y que la verdadera cuestión no es si sus películas sucederán, sino en realidad cuándo. Porque recordemos pues que este creativo tiene firmado con Netflix varias cintas de Knives Out, como si fuera toda una franquicia. Unas cintas pues que seguro lo mantendrán ocupado en unos 3 o 5 años más. Pero el deseo de este personaje es bastante evidente para regresar a Star Wars y sobre todo puedes experimentar con la saga volviendo a esa caja de arena. Así que con estas declaraciones para nada se ve en el corto plazo que pueda suceder esa trilogía de Rian Johnson. Una que se habló en su momento, Masters, que sería sobre nuevos personajes y también con una era totalmente distinta y una libertad creativa total sobre la trama. Y quizás pues el hecho de que estas cintas estén aún en la congeladora sea lo mejor, Masters, para que así cicatricen ciertas heridas de las secuelas con respecto a Rian Johnson, sobre todo pues de un sector específico del fandom, como terminó pasando con las precuelas en una generación de fans que odiaron esas cintas en su momento y después otra generación completamente distinta jamás vivió con ese odio. Así que todo parece indicar, Masters, a que eventualmente esas cintas sí podrían suceder, al menos claro desde la óptica del propio Rian Johnson. Y personalmente pienso que si esas cintas están en una era muy distinta y alejada a los Skywalkers, estas pueden resultar bastante interesantes. Después de todo, Masters, ustedes saben que personalmente Los últimos Jaday es mi película favorita de las secuelas, pese a que a alguna gente pues no le guste esa película. Digo, totalmente, siempre en gustos se rompen géneros y eso es muy respetable. Pero creo que definitivamente el talento de Rian Johnson, como ya ha demostrado en ciertos thrillers o ciencia ficción, ahí termina por estar. Y creo que en realidad puede ser un gran aporte para unas películas en los cines de Star Wars que en realidad no han terminado por encontrar ni pies ni cabeza tras las secuelas, porque en realidad a Lucasfilm le ha costado bastante tener a la gente correcta para sus películas futuras en los cines. Y esto pese al gran éxito que han tenido las series, por ejemplo, en el Filoniverse con Jon Favreau y Dave Filoni. Digo, en una de esas, este dúo podría terminar haciendo películas de Star Wars en los cines, eso creo que definitivamente un día pasará. Pero también creo que con el tiempo Rian Johnson podría aportar lo suyo, fuera también de la gran relación que tiene con el propio Dave Filoni, porque no nos olvidemos que ambos colaboraron mucho durante las escrituras de Los últimos Jedi, cuando justamente Rian Johnson vivió cerca de San Francisco cuando se hicieron las secuelas. Así que en realidad solo el tiempo dirá sobre cuándo rayos sucederán esas películas de Rian Johnson. Personalmente, Masters, pienso que no sucederán de al menos de aquí hasta el 2027, porque recordemos que Star Wars ya tenía firmadas unas películas para el 2025 y otras para el 2027, e incluso pues podrían ser hasta para la próxima década. Pero personalmente a mí sí me interesaría definitivamente ver otras películas de Rian Johnson sobre Star Wars en los cines, pero sin duda este tema tomará más de un lustro para que la primera película de Rian Johnson en Star Wars llegue a concretarse, así que en este sentido la moneda aún está en el aire. Pero si también tendrías a ver las dos partes con las nueve gigantes revelaciones que tiene la novela Shadows of the Seed, ligadas a Luke Skywalker, Ben Solo, Los padres de Rey, Palpatine y muchos otros, esos dos videos distintos te los dejaré aquí en las pantallas finales junto con otros. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.